¿Cómo están? Seguimos, es el último bloque del programa, vamos a hablar con Juan Pablo Presoli, pero antes tengo un mensajito para Presoli, tengo un mensajito para Presoli, dice buenas tardes, un saludo al concejal Pablo Presoli, un gran hombre de parte de Samuel Reguera, el pocho clero. Sí, es así, Samuel. ¿Tiene canje usted con el pocho clero? No, Samuel es un gran amigo, un hombre que forma parte de la historia de nuestra ciudad, él está trabajando desde hace muchísimos años en la esquina de la calle Río Negro y Perito Moreno y ha luchado mucho por defender ese espacio, él tenía una dificultad de salud, una discapacidad, gracias a Dios y a nuestro sistema de salud pública de la provincia, él ha podido afrontar esa situación, pero hemos tenido que defenderlo mucho también porque desde el municipio querían que él abandonara esta actividad y nosotros los vecinos de Neuquén lo hemos defendido porque Samuel es un hombre muy querido por nosotros. Bueno, muy bien. Hace un ratito me olvidé de mostrar la foto de Alejandra Barragán, teníamos una foto realmente imperdible pero no nos alcanzó el tiempo. Tenemos foto de Juan Pablo Presoli, por favor, para arrancar la nota de esta manera, yo creo que en alguna oportunidad dijimos que era un hombre que tenía mucha ascendencia sobre el público femenino del partido y ya lo ven ustedes, ¿qué estamos captando militantes jóvenes o qué? Ella es una compañera que yo quiero muchísimo, es una de las delegadas del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y forma parte de esta gran obra social, de esta caja de jubilaciones que si algo ha demostrado es el espíritu solidario de estar en todas las localidades, la quiero muchísimo así que un saludo grande, además tengo un recuerdo muy lindo porque yo trabajé en el Instituto de Seguridad Social. Mirá vos que bien, busqué fotos de Presoli en campaña, además todas con mujeres, mujeres grandes, mujeres chicas, abuelas. Son muchas mujeres en el Movimiento Popular Neuquín, es un partido con mucha presencia. Y ustedes aprovechan y captan, me parece muy bien, así se vienen las nuevas camadas, las nuevas camadas de los políticos, ay Dios mío. En un ratito va a estar la Semana en Fotos, no se olviden, Semana en Fotos que está imperdible esta semana, Semana en Fotos. ¿Cómo viene la campaña, Presoli? Bien, estamos muy contentos, estamos recibiendo la adhesión de los habitantes de la provincia de Neuquén y nosotros hemos planteado una campaña de optimismo, de entusiasmo, de muchas propuestas, porque hoy la provincia está viviendo momentos fundacionales, se ha metido de lleno en el debate político el nuevo horizonte que tiene la provincia de Neuquén de la mano de lo que hoy es una realidad, la posibilidad de explotar nuestros recursos naturales, los yacimientos no convencionales y eso por supuesto desencadena muchos debates y nosotros lo que hemos dicho es, y lo hemos planteado así, hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha claridad, porque un Estado con la presencia del Estado Neuquino, recién hablábamos del Instituto de Seguridad Social, pero podemos hablar de todas sus empresas, de Corfone, por supuesto que de LEPAS, de LEPEN, todas necesitan recursos y salir a buscar esos recursos en una provincia energética como es Neuquén, supone la necesidad de que este horizonte sea real. Usted lo que dice, el tren pasa ahora, hay que subirse en este momento. Es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad por la cual el gobernador y Ana Pechén han trabajado muchísimo. Si uno se remonta a la plataforma política del 2007, uno va a ver que en ese momento la ciudadanía estaba muy preocupada porque nuestros yacimientos estaban maduros, la producción declinaba y por supuesto que esto para una provincia de las características de Neuquén era preocupante porque teníamos un horizonte de 8 o 10 años y después ¿qué? Ellos trabajaron, apostaron a la investigación, viajaron, trajeron científicos, generaron las condiciones para la inversión. Hoy en la inversión llega, nosotros lo que le pedimos a los dirigentes políticos es madurez, inteligencia, esto no tienes que encontrar a los neuquinos todos juntos para cristalizar, concretar ese horizonte de progreso que hoy lo tenemos al alcance de la mano. Por supuesto que todos muy firmes y muy claros, preservando nuestro ambiente y garantizando el cumplimiento de la constitución. Lo más importante es que la provincia de Neuquén va a tener la última palabra y en su legislatura donde están representadas 13 fuerzas políticas. Yo creo que es un ejemplo de federalismo. Y quizá también su última oportunidad, ¿no? A ver, última oportunidad en cuanto a un recurso importante como es este. Esas son por ahí las cuestiones que me interesa meterme. El otro día traje un empresario acá que hablamos precisamente del costo de la oportunidad. Porque Neuquén ha dilapidado algunas oportunidades. Ya lo tuvo en su momento en la época de los 90 con esta reparación histórica que hizo Nación en cuanto a la mala liquidación de regalías. Un juicio que inició, si mal no recuerdo, lo empezó Felipe Zapag, lo continuó Pedro Salvatore, que lo sufrió Sovich. Después tuvimos, bueno, las famosas joyas de la abuela con la priorización. O sea, oportunidades en cuanto a fondos y recursos Neuquén tuvo. Espero que esta vez se pueda aprovechar bien para hablar de alguna buena vez por todas de una auténtica reconversión de la matriz, ¿no? Y por eso el oportunismo político no puede mezclarse. La provincia de Neuquén hace un tiempo ha sancionado una ley que es modelo a nivel nacional, que es el plan productivo provincial. Y se trabajó muchos años, se reunió a todos los sectores económicos y a las economías de nuestra provincia. Y hay que hacer de la posibilidad de explotar nuestros recursos naturales del gas y el petróleo la garantía de que el resto de las economías se pueden desarrollar. Nosotros apostamos a eso y por eso queremos un debate serio. Y lamentamos que muchos dirigentes hayan salido a opinar sin siquiera haber conocido el acuerdo y sin siquiera haberse tomado el tiempo para determinar cuáles son los alcances del acuerdo, qué significa para la economía de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestro país, la posibilidad de que los yacimientos no convencionales sean una realidad. Lo que pasa, Juan Pablo, considerás conmigo que esto está metido dentro de un escenario electoral. A lo mejor uno hubiera preferido que esto se aborde en otro momento. Vos me dirás, bueno, pero la oportunidad está ahora, digamos. Coincide justo con el clima electoral. Pero es que desgraciadamente vas a tener siempre ese ignorazo en este contexto. A lo mejor cuando se enfríen las aguas después de octubre, que esto se pueda ver con otra claridad. Y se puede ver como una política de Estado en algún momento. Sí, de todos modos, nosotros tenemos que tener en claro que la provincia de Neuquén viene recorriendo un camino. Esto no es obra del azar, ni mucho menos de un escenario electoral. Como te decía antes, el gobernador y su equipo, el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales vienen trabajando en esto hace muchos años, generando los estudios, las condiciones. Hoy la inversión está. Entonces, lo que les pedimos al resto de los que están opinando de este tema, es que ellos no conviertan en esto en una cuestión electoral. Porque de hecho, muchos de los que hoy estaban opinando, han recorrido ese camino de esfuerzo. Y hoy, llamativamente, se paran desde la vereda enfrente a criticar, cuando lo cierto es que en los últimos seis años venían trabajando en consecuencia. ¿También lo involucrás dentro de este grupo? Por supuesto. Yo creo que él tiene claro que estamos hablando de 1.500 puestos de trabajo directos, de más de 10.500 indirectos, que son casi la totalidad de los trabajadores nucleados en el sindicato. Entonces, me parece que nosotros no podemos dejarnos llevar por la coyuntura electoral. Tenemos que tener en claro que los partidos políticos lo que tienen que forjar es propuestas para los destinos. Y eso es lo que el vecino va a votar, lo que el habitante de la provincia va a votar. La nuestra, una propuesta clara. La defensa de una plataforma política. Esa plataforma se votó en el 2007 y se revalidó y se ratificó contundentemente en el 2011. Y tiene mandato hasta el 2015. Necesitamos embajadores en el Congreso para que esa plataforma se concrete. ¿Lista 151? La A. La A de Ana, la A de Leandro en el medio, de Olga, de Juan Pablo y, por supuesto, de Augusto Zapag. Es importante aclarar que, en realidad, la 151 A es la lista del gobierno de la provincia de Neuquén. Como te decía, Carlos, el gobernador ha planteado claramente que necesita embajadores, que necesita en el Congreso de la Nación quienes interpreten la forma de gobernar que tiene que ver con el diálogo y el consenso como mecanismo para traer agua para nuestro molino. Y nuestro molino es Neuquén. Nosotros hoy expresamos la única opción dentro de todas las propuestas para el electorado que habla de un voto útil y un voto inteligente. ¿Y qué es el voto útil e inteligente? Es el que va a ser sí cuando le convenga a Neuquén y no cuando no sea así. El resto de las propuestas proponen un sí al libro abierto o un no absolutamente a todo porque soy opositor. Y yo digo, ¿cuál será el beneficio para los neuquinos de que nuestro voto ya esté cantado por sí o por no? Lo más inteligente es guardarnos el voto hasta el último momento y de esa forma inclinar la balanza en el presupuesto nacional, en esos 650 mil millones de pesos anuales, con obras para Neuquén, con un mejor reparto de la coparticipación. Estamos de acuerdo que la Nación no reparte las provincias. La Nación no es lo generosa con Neuquén que Neuquén es con la Nación. Y por último, y es lo que me parece más importante, nosotros proponemos una defensa activa de los intereses de los neuquinos. Y la defensa activa es llevando propuestas, llevando legislación pensada por y para los neuquinos y no que la agenda política nos la marquen los intereses sectoriales que están en Buenos Aires. Pero yo le digo gracias por estar en el programa, ¿eh? Muchas gracias a vos, Carlos. Te invito a compartir la semana de fotos. Con esto nos vamos y volvemos, por supuesto, en siete días. Guarda, guarda, como siempre digo, con los boludos y con los garcas. Está lleno, son demasiados y no hay forma de atajar tanto frente, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Gracias. ¡Qué semanita, nene! ¡Qué semanita! El Tata llegó al Barça, el Papa se fue de Brasil y por suerte la Papa no aumentó. Bueno, aunque esta Papa cuesta un poquito más. El Piñón no quiere monumento, más bien prefiere instrumento o miento. Menos traje y más overol. Le pidió el Brujo a su tropa porque Pichito no agarra pañol. A Lío lo agarraron Infraganti, pero el Diego lo aconsejó. Mejor pensá en Escarpines, a Cristina le resultó. A Arieto nadie da bola y la violencia no cesa. Te voy a romper la cara, mejor llamá al gato César. Los radicales van con los libres. Los números no me cierran. La grúa me llevó el auto y al fuego no lo soterran. En este vuela el caballo y en este vuela el goberna. Los nuevos jueces no saben que la hormiga las emperna. Hace poco fue julio. Ahora todos quieren su agosto. Hay que pasar el invierno y liquidar todo al costo. Hasta la vista, nene. Basta de promesas sin cumplir. Basta de secuencias de cartón. Basta de populismo ambustero y precoz. Basta de canciones sin sentido. Basta de campeones de cotillón. Basta de venderles humo al mejor postor. Basta de venderles humo al mejor postor. Basta de venderles humo al mejor postor.